¡Vamos! Recordemos a los pioneros de nuestra libertad, a aquellos decididos y valientes hombres de mayo que supieron leer los signos de los tiempos e interpretar que era el momento de caminar hacia una autodeterminación y la independencia. Pero también a todos los conscriptos, veteranos de la Guerra de Malvinas, héroes que supieron defender nuestra soberanía con gran valentía y honor. Isa en la bandera nacional, el presidente municipal, Gerardo Chafino, el excombatiente, Julio Luna, y el exsoldado bajo bandera clase 62, Aníbal Iglesias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!